Otro caso muy curioso es una mujer que no sabía que estaba embarazada y dio a luz en un vuelo en Hawái. Increíble, señores. Ella es Lavinia Tiana. Decidió salir de vacaciones sin saber que pronto tendría una increíble e imaginable vivencia. Se convirtió en madre. Lo curioso de esta historia es que sucedió en el interior de un avión de pasajeros en movimiento que se dirigía a Hawái. Todo fue revelado a través de la red social muy popular que es TikTok por la misma Julia Hassan. Por Julia Hassan específicamente. Aunque no se pudo observar el parto, sí captó el momento en que todos le aplauden después de las labores de parto y aseguró que ahora el feliz abuelo le contó que ni ellos, mucho menos la madre, sabían del embarazo, pero lo celebrarían en grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!